hola mis rosas bellas bienvenidos a mi canal los saluda doña rosita en el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer 5 hojas de flores para eso vamos a utilizar porcelana fría casera teñida de color verde para moldear la primera hoja voy a utilizar una pelotita de porcelana fría casera y ésta la voy a moldear con los dedos en forma de gota para aplastar la gota voy a utilizar la parte de atrás de una cuchara con el dedo voy a ir aplanando todo el contorno de la hoja con el borde de la cuchara le voy a hacer una línea recta en la parte central de la hoja también le voy a hacer pequeñas líneas en las partes laterales con un cuchillo cartonero bisturí voy a ir haciéndole pequeños cortes en todo el contorno de la hoja y para eso me voy a guiar con las líneas que tienen en las partes laterales muchas flores tienen esta forma de hojas como por ejemplo las rosas y los hibiscus para hacerle el tallo voy a utilizar un alambre fino de color verde a este alambre le voy a cortar más o menos 4 centímetros de largo sobre un extremo le voy a colocar pegamento de carpintero y este lo voy a pegar en la parte inferior de la hoja en la parte central en la parte de atrás de la hoja voy a ir aplastando la masa para que éstas se junten y escondan el alambre con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco sobre la punta de la hoja para realizar la segunda hoja voy a utilizar porcelana fría casera teñida de color verde esta la voy a moldear en forma de gota con los dedos voy a aplastar un poco la gota para que ésta me quede plana pero con un pequeño grosor de masa en la parte más ancha de la gota en la parte central le voy a dar un pequeño pellizco para que me quede una pequeña punta con la tijera le voy a hacer un corte a cada lado con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco sobre cada corte con la parte de atrás de la cuchara voy a terminar de aplanar la hoja con los dedos voy a corregir las puntas con el borde de la cuchara le voy a hacer una línea larga en la parte central de la hoja también le voy a hacer las líneas en las partes laterales con el borde de la cuchara le voy a hacer pequeñas líneas en ambos lados de las líneas largas si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves te invito a que te suscribas que actives la campanita donde dicen todas para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo muchas gracias y bienvenidos a mi canal sobre la parte inferior de la hoja la que termina en punta le voy a colocar el alambre de la misma manera que te lo mostré anteriormente para moldear la tercera hoja voy a utilizar una pelotita de porcelana fría casera y esta la voy a moldear en forma de gota con los dedos la voy a ir aplastando para que me quede plana pero con un pequeño grosor de masa sobre la parte más ancha de la hoja le voy a hacer dos cortes en ambos lados intentando de que estos me queden al mismo nivel sobre la punta de los cortes la voy a ir aplastando un poco con los dedos para que me quede con una forma puntiaguda con la parte de atrás de la cuchara voy a terminar de aplastar la hoja con los dedos voy a ir corrigiendo las puntas con el borde de la cuchara le voy a hacer una línea en la parte central de la hoja y también en las partes laterales esta hoja es muy parecida a la hoja anterior con la única diferencia que tiene más cortes este tipo de hojas lo tienen algunas flores hibiscus y también las amapolas con el borde de la cuchara le voy a ir haciendo pequeñas marcas en todo el contorno de las líneas para ir separando las figuras de las hojas sobre la punta de la hoja con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco para que quede con una pequeña punta sobre la parte inferior de la hoja le voy a pegar el alambre colocando este justo a donde está la línea en la parte central y uniendo las masas en la parte de atrás de la hoja para moldear la cuarta hoja voy a utilizar una pelotita de porcelana fría casera y esta la voy a moldear en forma de cono con la parte de atrás de la cuchara voy a aplastar el cono dejando la hoja con una forma ancha con los dedos voy a ir aplastando los bordes para que me queden planos sobre la parte más ancha de la hoja en la parte inferior le voy a hacer un pequeño corte en el borde un poquito ovalado en ambos lados dejando en la parte inferior la forma de un triángulo con los dedos voy a ir corrigiendo el corte con el borde de la cuchara le voy a ir tallando líneas desde las orillas hacia el centro empezando en la parte inferior esta hoja es muy parecida a la hoja de flor de loto con la punta del cuchillo voy a ir aplastando la masa sobre cada línea que está en el borde de la hoja el alambre se lo voy a colocar en la parte inferior de la hoja de la misma manera que te lo he mostrado con las hojas anteriores para moldear la quinta hoja voy a moldear con los dedos un poco de porcelana fría casera en forma de rollito pero este tiene que ser alargado con la cuchara voy a ir aplastando la masa dándole la forma alargada y terminada en punta con el borde de la cuchara le voy a ir tallando líneas alargadas sobre la hoja este tipo de hojas son las que tienen las flores de tulipanes y de nardos para terminar de formar la hoja le voy a pegar el alambre mis rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este vídeo cómo hacer 5 hojas con porcelana fría casera y sin moldes espero que te haya gustado el vídeo de hoy y si te gustó regálame un like si quieres ver otras ideas de cómo hacer flores aquí te dejo dos vídeos y si quieres suscribirte a mi canal solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse muchas gracias y nos vemos muy pronto y y y y y